La Procuraduría de Justicia de Baja California Sur se ha integrado a las redes sociales con el objetivo de expandir la información que se genera a diario en este rubro. En tiempo real, el licenciado Sergio Villarreal Nogales maneja la información en ciberespacios y las conocidas redes sociales. A raíz de mi designación como titular de la Unidad de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado fueron instrucciones precisas del licenciado Karim Francisco Martínez Lizárraga en implementar y usar los medios tecnológicos que tenemos al alcance de internet como son Twitter, YouTube y Facebook para que la población conozca las acciones que tenemos dentro de la Procuraduría tanto de prevención al delito, servicios a la comunidad y así como las detenciones y comunicados que emita la propia institución. Esto viene encaminado a que una institución como el Ministro Público no puede estar al margen de los avances tecnológicos y precisamente esa fue la función primordial que estamos manejando aquí dentro de la Procuraduría. De manera dinámica y fresca se pretende mejorar la comunicación con la ciudadanía y denunciar abusos o situaciones competentes de manera anónima. Interactuamos con el público, tenemos precisamente abierto para quejas, sugerencias y en dado caso señalamientos en contra de personal y también para mejorar en nuestros servicios de atención al público. Esto no quiere decir que precisamente al tener un comentario o algo tengamos que resolver a favor sobre alguna averiguación previa. Vamos a darle seguimiento y en dado caso hasta su total resolución. Recientemente Sergio Villarreal Nogales fue nombrado jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se ha desempeñado con responsabilidad ejerciendo el cargo como agente del Ministerio Público del Fuero Común. Alejandro Acuña, Alejandro Figaredo, Noticias Cabo Visión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!